notan que hay un cactus acá que crece junto a esta flor este cactus es bastante grande resulta que es el hilocereus o la planta de la pitahaya y me acabo de dar cuenta porque justo le han florecido unas tres flores enormes con un aroma bien dulce bien agradable y esa noche como ven no me había dado cuenta porque lo he visto de espaldas hasta que al momento de regresar a casa las he notado ya había visto antes este tipo de de flor en barranco y me llamó la atención nunca me había percatado que justo este cactus de acá en la esquina a la altura del parque era justo de pitahaya algunos vecinos me estaban diciendo cuando me vieron con la cámara que en el día había habido bastantes mosquitas porque si este bota bastante polen tiene un aroma bastante peculiar y dulce ahora tiene esta protuberancia junto a los pistilos que no sé qué es yo no sé mucho de flores pero es bien largo es un es el centro de pistilos bien largo y tiene un cómo decirlo un hueco en la parte central el tamaño de la flor es más o menos el tamaño de mi puño esa es la referencia me acerco un poco para grabar con detalle el tema de los pistilos son un montón y realmente no son más grandes que el tamaño de un grano de arroz las tres flores tienen esta protuberancia que sale en la parte baja y yo me hubiera imaginado que sería hacia el centro no pero no por acá mayormente antes había pencas pero las cortaron porque atraía murciélagos me pregunto si eso también atraerá murciélagos que no me parece mal porque evitaban cubrir a tantos bichos cosa que ahora han aumentado en cantidad desde hace unos 10 años justo cuando cortaron las pencas como ven son bastante grandes están a la altura de por encima de mi mi bicicleta posiblemente podría ser incluso más altas en otros casos como en el de barranco el vídeo que ya teníamos estas flores por ejemplo trepaban hasta la copa del árbol y quedaban en la parte aérea como a unos 4 a 5 metros de altura lo que hacía más fácil para los insectos poder polinizarlas pero igual el hecho de que sea pues este la flor de la pitajaya lo hace algo peculiar el lince vean justo es de digamos el extremo final de la hoja del cactus que sale como si fuera el fruto en varias partes y de ahí sale la flor igual de acá regresamos solamente para ver cómo es de día y si tal y como esperábamos de día no se notan justamente porque están como cerradas aunque igual me dicen de que esto no va a durar muchos días estas flores se suelen marchitar rápido así que vamos a regresar nuevamente en la noche para ver si se han vuelto a abrir aunque francamente por el color por más que estén regadas pues parece como que ya no les queda mucho pero ya se imaginarán que de ahí va saliendo el fruto ¿cómo son las hojas? bueno parecen ser todas siempre de tres con un borde medio ondulado y espinas solamente en los pliegues regresamos de noche y siguen igual es más cuando los hemos intentado sujetar se desarman, se deshacen parece que ya está comenzando a descomponerse qué pena igual ojalá podamos ver si crece el fruto ¿no? ya que están cayéndose las flores con suerte se han logrado fecundar y vamos a tener algo interesante que mostrar pronto volvemos detrás del parque de Santos Dumont las flores como ven se terminaron de marchitar pero parece que el fruto sí agarró está tomando un color ya un poco más rojizo se mantiene frondoso mientras los pétalos de la flor pues han decaído pero dentro de poco vamos a tener fruta entonces al final lo cortaron al final lo podaron entre comillas porque realmente no hacía falta pero bueno es de arrogancia de la gente que creen que las plantas solamente son decorativas las flores